Danilo Vitanis es el creador y productor de Las Brujas. Él está pensando en llevar a la pantalla chica este programa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en el futuro? Brujas en señal abierta, nunca sabe lo que puede pasar. Gracias a Dios nos fue muy bien con Brujas. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas durante una hora y nunca se fueron. Terminó el programa y seguía la misma cantidad de personas. Las Brujas están causando sensación en la web. Y tras su éxito, existen otros programas que buscarán desbancarlos. Entre ellos el proyecto liderado por Andrea Pesantes y las chicas a las que representa el programa. Llevará por nombre Camerino. Estas chicas, y ahí es que viene la polémica. Ellas son representadas por Andrea Pesantes y ellas están planeando tumbar el programa de ustedes. Claro. ¿Qué va a pasar? Va a caer un avión en la locación. Al parecer están preparando un programa de internet igual en el mismo horario. Señoras y señores, se pretenden tumbarlos a ustedes, robarles la sintonía. Me parece bien que el mundo digital crezca. Son chicas talentosas que tienen muchísimo potencial. Lo que tenemos que hacer, lo que hacemos en Brujas es dar algo más para que la gente se entretenga. Nada más. Y si hay un nuevo proyecto que tenga potencial bien estructurado, me parece perfecto. Las Brujas continúan cosechando éxitos y su productor hace caso omiso a la competencia. Yo creo que vayan a poner en el mismo día. Ay, ahí tienen que hacer un buen contenido porque ahí sí me voy a esmerar más con mis contenidos. Mis enemigos los elijo yo y yo creo que una cantidad de seguidores de los talentos de televisión no refleja la credibilidad que uno tiene. No refleja la credibilidad que uno tiene. Yo simplemente apuesto y doy todo por mi línea de frente que en este caso. María Andor y Karim, por Dios santo. O sea, qué línea de frente que tengo yo. Para The Casa en Casa, Leonel Achegues.